Bueno, acá estamos con el primer canal, en este caso el canal derecho, el cinta abierta acá hay, fíjense los capacitores viejos, vamos a cambiarlo por nuevos, si? Así que bueno, ahí tenemos el cinta ahí abajo, no te lo comas, le decimos al perro Este, vamos a hacerle todo el recap para mejorar el sonido y que quede renovado por completo el equipo, entonces, como es el antes, luego verán como quedan después los reparados Ya, como andan gente, estamos siguiendo con la reparación, acá del equipo Akai y empezamos por el pre de audio, esto va al cabezal, seguimos los cables, va al cabezal acá se está el pre, hemos cambiado, fíjense la diferencia de tamaño de los capacitores viejos y en el estado que estaban, no? deprorables, no se si alcanzan a saber, están destruidos comparado con los nuevos, fíjense, lo hemos cambiado, vamos a cambiar el resto también para que tenga buena calidad el sonido en la captación, que es donde está el cabezal propiamente dicho bueno, acá estamos con la reparación del Sansui, lo que hemos hecho fue reparar la fuente parte de la fuente, el módulo de audio y el pre de audio, que tiene acá el filtro de amplificación y la plaqueta, todo a nuevo, si? que es para este amplificador, ahí está al revés, vintage y vamos a hacer la otra etapa, también lo que hicimos fue mandar a bobinar este transformador acero, que es de la fuente, que estaba quemado, así que bueno, esta es la segunda etapa de reparación donde cambiamos el módulo viejo, que es este, y acá pueden ver el resto de electrolíticos que cambiamos, bien? bueno, después vamos a seguir con la reparación ya que faltan un par de componentes para dejarlo perfecto bueno, y finalmente acá ya tenemos las dos plaquetas homogéneas cambiamos todos los electrolíticos que fueron necesarios cambiar y las plaquetas están limpias, no hay recalentamiento, un trabajo bien hecho canal derecho e izquierdo de amplificación del pre de audio de la salida así que bueno, ahora vamos a seguir con otra etapa que va a ser el compresor de audio y finalmente la etapa de la subfuente para la etapa de potencia así que seguimos con la reparación de la CAI nos estamos viendo bueno, y siguiendo con la reparación y recap absoluto de la CAI en este caso vamos a ver el compresor de audio esta es la placa compresora de audio que tiene el equipo los filtros, pasas altos y bajos compuestos por las bobinas la interpiedancia este preamplificador de sonido y acá se comprime con estos capacitores hacia la salida todo el audio para lograr un audio vintage de alta calidad como tenían esos equipos de 4 canales integrados dobles así que lo que vamos a hacer va a ser cambiar todos estos capacitores que ven acá por estos nuevos y luego hacemos la fuente y ya estaríamos a probar el equipo así que bueno gente si les gustan estos videos ya saben suscríbanse al canal denle me gusta al video y déjenme un comentario a ver que les pareció en estas reparaciones mucho amor bien